Como lo saben o quien es chiqui, dale A chiquipi, chiquipi, a chiquita, 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 chiquita Y otros, y otros A chiquipi, chiquipi, a chiquita, 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 chiquita Y otros, y otros Vamos a bailar la noche entera, que la vista está buena Mueve la cadena con la cinturita afuera Dale donde quiera, pero a mi manera Si tú deseas que se no pare de bailar Bersa, calandegre, tutmuncho Bersa, tutmunta, suéba, yo glo Bersa, calandegre, tutmuncho Bersa, amat, sa mama, sa papa, yo pa ni mo A chiquipi, chiquipi, a chiquita, 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 chiquita Y otros, y otros A chiquipi, chiquipi, a chiquita, 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 chiquita Y otros, y otros Dale, dale, muéveme tu cuerpo